de identidad. Hablamos cuando decimos y escuchamos el término robo de identidad, ¿nos referimos a un problema serio o algo que es muy común en México? Bueno, nadie sabe exactamente qué tan grande es el problema, porque o la gente no denuncia o no se ha dado cuenta que ha sido víctima de robo de identidad, pero te puedo decir que hay empresas de seguridad que han hecho cálculos de más o menos cómo está la situación. En México, bueno, algunos dicen que estamos en el octavo lugar a nivel mundial en casos de robo de identidad, pues sí, parece ser un problema bastante fuerte, ¿no? Y se puede explicar muy bien. Todos traemos la credencial del lector en el bolsillo. Estamos exponiendo nuestra identidad todos los días y estoy seguro que todos la hemos dejado en una recepción o alguna cosa. ¿Qué tal si el recepcionista está acudido con el crimen, ¿no? Y le tomó una foto a nuestra credencial y ya, le abrimos la puerta a robo de identidad. Mira, las credenciales, todo lo que tenga tu nombre es como las llaves de tu casa. Si se las das a un desconocido y además dice dónde vives, pues no importa qué tan buenas sea tu cerradura, ¿no? Con la llave van a abrirla. Claro. Entonces hay que tener mucha precaución. Muchísimas.